Atención Si al ver este video vas a decir Eres una copia me desuscribo en tu canal Se recomienda no ver el siguiente video Porque podría herir tus sentimientos y alterar Tus bigotes de rata Hola yo soy Andi Benino pero me pueden llamar Andi Insane y bienvenidos El día de hoy voy a hacer algo Diferente a lo que usualmente Subo a mi canal así que voy a subir un Gameplay para darles el gusto a todos los Niños rata que me andan pidiendo Así a gritos a que juegue Geometry Dash Si así se ven cuando me piden que juegue Geometry Dash pero voy a jugar este juego Con una variante que se trata acerca De que cuando yo pierda Diez veces una partida Voy a pasar la prueba en este Asombroso detector de mentiras Que está aquí Este aparatito Que parece muy inocente Cada vez que mienta lo va a descubrir Y me va a dar una descarga eléctrica Así que nada vamos a comenzar a jugar Geometry Dash Este nivel se llama Insane así como yo Mami vamos a jugarlo Mami Insane Ok tengo 10 oportunidades para pasar esto Pero que es esto Ok creo que esta fácil Que rayos Creo que este nivel es el más difícil o algo así Lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Y ese movimiento de manos no fue muy adecuado Esa es mi ultima oportunidad Este es mi última oportunidad Vamos Vamos Ok ok Y esta es la primera pregunta Voy a escoger una al azar Eh, a ver, acá, acá, acá ¿Alguna vez te gustó Watanchik? La verdad es que no Pobrecito que, pobrecito que digas que es mentira Pobrecito ¿Qué pasó? Esta es la prueba Es que nunca he estado jugando el juego, soy un idiota ¡Ay! Soy un imbécil Recién esto acaba de funcionar, lo acabo de tirar al piso Ojalá que funcione, así que ¿Te gusta tirarte peditos en las mañanas? Ok Yo creo que a todo el mundo le gusta tirarse pedos por las mañanas Yo creo que a todos, así que sí me gusta tirarme pedos por las mañanas ¡Ay! Pero, pero Lo acabo de romper, lo acabo de romper Lo acabo de romper Lo acabo de romper Me voy a aguantar y no lo voy a botar Es verdad ¡Ay! Pero ni siquiera ha respondido ¡Ah! Yo no quiero jugar a este juego, ya Ya no ¡Ah! Soy un fail de la vida, en serio A ver Esto está bonito, pues Esto está bonito, pues Mami Esto es otro level, mami Ay, 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 mami Ay, 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 ay Pero estoy haciéndolo para bajito Vamos, 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 ya lo sé cómo hacerlo Ya lo sé ya, ya lo sé ya, ya lo sé ya Vamos ahí, pa'l fondo, pa' dentro mami, pa' dentro mami, mami ¡Mami, mami, mami, mami! Pero qué baja este level? Este nivel es... Música que bestia, increíble increíble, ahí está es que lo único que necesitaba era confianza nada más, ya estoy venga a mi mami todos los levels son fáciles ahora para partir de esto ya ya el bus que tengo es que no me gustan estos juegos cuando se identifica las huevadas ya no quiero ser el tributado señora señora mi gloria se ha acabado mi gloria se ha acabado ya no quiero ser el tributado ya no ya sé ya sé ya sé ya sé ya lo sé ya lo sabía te juro que lo sabía lo voy a malograr más o sea ya se le ha ido el sonido ya no sé qué le va a pasar luego de esto no alguna vez ha estado muy enamorado que has dicho que con esa persona quisieras pasar el resto de tu vida ok esto ha sido una pregunta muy romántica ehh si la verdad si no lo voy a soltar ay no lo solté no lo solté se soltó solo pero que mentira o sea de verdad si lo sentí si quería casarme con ella fuck yo fuck yo no andy la pregunta que todos quieren saber te gusta what a chick ok tienes que responder ok ok más vale que por primera vez en tu existencia no no me gusta what a chick no me gusta no me gusta way ay que rayos es que ahorita ahora si se ha roto de verdad ahora si haya si de verdad se ha roto no quiero electrocutarme nuevo no quiero electrocutarme de nuevo lo puedo jurar vamos 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 no quiero electrocutarme de nuevo No, ponte serio Me puse serio tarde Andy, ¿extrañas a tu ex? Que fácil, pero esta máquina de mierda va a decir que sí, seguro Obviamente no lo extraño Obviamente, pero esta ma... ¿Qué tienes contra mía? Ya me rendí con esta mierda, de verdad ¿Tienes novia o te gusta a alguien? Ok, ok No tengo flaca No tengo flaca, ¿lo puedo jurar? ¿Lo puedo jurar? Máquina del demonio No me... Renuncio 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 Esto es la del partner, ¿ven? La del partner Esto es lo que me paga YouTube Esto es lo que me paga YouTube No me paga No me paga YouTube Para arreglar mi silla, güey Esto es mierda Este es el aparato troll Creo que más allá de decir la verdad Es troll No hay No hay ¿Y lo puedo jurar? No hay No hay No hay No hay Vamos, vamos Parece broma, parece actuado lo que acabo de hacer Pero no es actuado De verdad, el éxtasis que sentí cuando Terminé este nivel es como que Vamos a recordar a este aparato más troll del mundo Prende las lucecitas pero ya no funciona Nada, si les ha gustado Dejen un like acá abajo para ver si sigo subiendo Este juego u otro juego Mis nervios están enterrados De verdad, ya Cúmprenme una nueva silla ¿Por qué no juego gameplay como el Rubius No más que no se electroporta cuando pierde? ¿Es verdad que eres gay? Es verdad que eres gay Este juego ha sido creado por un subnormal Así ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!